¡Suscríbete y activa notificaciones! El día de hoy, gente, voy a dar los saluditos en el vídeo de mañana, ¿vale? Porque son muchos y no me da tiempo y quiero que el vídeo sea muy, muy rapidito, ¿vale? Así que no os desesperéis, chavales, que los saludos vienen mañana. Y vamos a ir muy rápido, gente, ya lo habéis visto en la portada, todo lo que se viene. Ya sabéis que ya hago muchas teorías, la última acertamos de lleno, la última acertamos de lleno. Así que vamos a ver, porque sí que sé ya que se viene esto y mirad lo que he encontrado por ahí. Así que vamos con el aviso de mantenimiento 26 de septiembre. Primero que nada, si no estás suscrito, suscríbete al canal y dale al like. Pásate por el canal también de la Plataforma Morada, que estamos allí todas las noches, ¿vale? Todos los días dándose a Narecoins para todo el mundo. Así que dicho esto, vamos con el mantenimiento del 26 de septiembre. Bueno, esto son las dos horas, aviso de mantenimiento 26 de septiembre, estimado explorador. Esto son las dos horas y media que dura el mantenimiento, nada especial. Y pone recordatorio especial, el mantenimiento que estaba planificado para el 3 de octubre se canceló. El mantenimiento habitual se reanudará el 10 de octubre. Básicamente lo que quiere decir es que no vamos a tener, bueno, ya lo habéis visto, no vamos a tener mantenimiento del 10 de octubre, o sea que lo van a acoplar todo aquí, ¿vale? Y venimos con las novedades, porque esta actualización viene plagada de novedades y cosas guapísimas. Por lo que he leído es la mejor actualización que he visto desde hace mucho tiempo, sobre todo por una cosa que veremos al final. Así que vamos por el primero, objetos nuevos. El objeto colmena se actualizó y volverá al juego luego del mantenimiento con un diseño totalmente nuevo. Teniendo en cuenta la poca utilidad de la colmena original, bueno, eso de poca utilidad yo siempre la utilizo y hay mucha gente en PwP que la utiliza, pero bueno, decidimos volver a diseñarla. La nueva colmena será un objeto arrojadizo, o sea que lo puedes lanzar, ¿vale? Como la interferencia sonora esta. Cuando la colmena golpee un panel, ojo al dato, ojo al dato gente, cuando la colmena golpee un panel, un enjambre de abejas empezará a devorar todos los paneles que la rodean. Incluso un número mayor de paneles de nivel 5 se desintegrará rápidamente hasta el poder de la colmena. Básicamente lo han rediseñado todo gente, esto quiere decir que ahora tú ves un montón de construcciones y no tienes cómo destruirlas y no tienes bombas o algo así, y le tiras una colmena, la nueva colmena, y las abejas irán comiendo todos los paneles, ¿vale? Como es en tipo, los paneles ya sabéis que desde eso son tipo abeja, tipo panel de abeja, así que se lo irán comiendo como las termitas, ¿vale? Se van a comer todos los paneles y desintegrarán todos los muros del enemigo. Guapísimo, pero guapísimo, me parece una idea súper original. Y esto puede ser una chetada máxima. Ahora vamos a ver cuánto tiempo tarda en desintegrarse todo, si es más rápido o más lento. La nueva colmena permitirá a los exploradores acabar más fácilmente con cantidades mayores de paneles de alto nivel. Perfecto, al igual que hicimos con la colmena, en el futuro seguiremos introduciendo versiones rediseñadas de otros objetos con poco uso. Pues básicamente lo que harán es ir rediseñando y mejorando todos los artilugios que supuestamente, según ellos, no se utilizan mucho. O sea que me parece genial, vamos a ver cómo nos sorprenden porque esto me ha dejado patidifuso, vamos, guapísimo esto de las colmenas. Así que me parece súper original. Vale, número 2. El boss sanitario ya no puede fusionarse en el taller, pero todavía se puede encontrar normalmente. Bueno, pues ahora harán como el escudo que se regenera, que ahora ya no será en el panel, no será en el taller, pero lo encontraremos muchas más veces como lo encontramos ahora el otro. Se deshouden, ya lo sabéis todo esto, no me voy a repetir, que son las finales que vienen ya y por los premios. Vamos por aquí, actualizaciones de la tienda. Atención porque aquí también se vienen cosas guapas, 6 skins se vienen de golpe. La estrella solitaria y el fantasma astral llegan volando en el vehículo lanzadera interestelar. Estas son estas que ya las puse yo ayer en mi comunidad. Y pone el 26 de septiembre nuevo paquete lanzadera interestelar. A ver si me sale bien. Esta área disponible en la tienda. Contiene trajes para hombre y mujer y tres máscaras de vehículos. Consíguelo mientras puedas. Vale, os dejo el traire por aquí, gente. Y es, los tres tipos de vehículos ya sabemos que va a ser una estafa, porque siempre, últimamente, cuando están cogiendo los vehículos, tienes primero que ir a por el nivel 1 del coche, nivel 2 del coche y nivel 3 del coche. Gasta diamantes infinitamente para conseguir todo eso, porque es súper, pero súper difícil. Y, como en las anteriores actualizaciones, hay tres colores de vehículos y tres transformaciones de vehículos. El primero, creo que era verde, naranja y negro. No lo sé muy bien porque no lo estoy viendo, pero el negro es el tocho, ¿vale? El 3, que ya lo estaréis viendo por aquí, de otro lado. Así que esto es lo que se va a venir, gente. Vamos a ver cómo lo van a hacer en CD. Pero aquí os lo dejo, ¿vale? Porque va a ser una mega pasada. Las skins están bastante guapas, no son tampoco muy tal. Y allí se llaman, en el otro lado, que ya sabéis dónde es, se llaman Supernova, Piratas Espaciales, ¿vale? Aquí le han dado, pues, lanzadera Interestelar, ¿vale? Y los trajes de esa Interestelar. O sea que nada, gente, ya lo sabéis aquí. Sabéis que aquí esto es la primicia. No, ya fuera coña. Sabéis que siempre estamos haciendo teoría. Y normalmente siempre acertamos, ¿vale? Ya lo hicimos también en la actualización anterior. Y vamos ahora, porque esta sí que va a venir, sí que va a venir. Y vamos con las teorías de las que van a venir ahora el siguiente, ¿vale? Bueno, el 26 de septiembre, dos nuevos aspectos. El traje atractivo y el vestido de boda romántico se añadirán a la caja suministro avanzada. Todos los jugadores pueden usar monedas de estrella. De estrella, gente, esto se va a conseguir en los cofres de estrella, ¿vale? A la caja de suministro avanzada. Ya sabéis cuál es. Usar monedas de estrella para sortear cajas de suministro avanzada y tener la oportunidad de conseguirla. Yo creo que van a ser esta gente que os dejo por aquí, porque se parece mucho al traje de novia que tenemos nosotros actualmente, ¿vale? Y si no lo es, bueno, pues no pasa nada, pero ya hemos aceptado la del coche, que está bestialísima, tan guapísima. Y vamos con esta, que son guerreros, perdón, traje atractivo y vestido de boda romántico. Yo creo que van a ser esta gente. Vosotros decidme qué pensáis, pero tienen muchas posibilidades de ser. Todos los jugadores pueden usar monedas de estrella para sortear cajas de suministro avanzada y conseguirla. Bueno, ya esto creo que lo he dicho. Y vamos con las últimas skins. El 3 de octubre los modelos para hombre y mujer del traje guerrero de las profundidades, así como la máscara legendaria de lanza y llama fuego de artificio árticos, estarán disponibles en la tienda. Vale, pues lo que pone aquí guerrero de las profundidades, yo puedo pensar qué es esto. Aquí os dejo también el pequeño vídeo y la imagen, porque esto ya estaba en otro juego, ya sabéis también cuál es, y puede ser, puede ser, no lo sé, es interrogación, pero bueno, podemos hacer teorías de la segunda y la tercera, porque la primera ya te digo yo que va a estar. ¿Qué pasa ahí? A la gente de verdad, yo no lo sé, los rechazo y siguen invitando, pero bueno, siempre me pasan todos los vídeos, que no es nada malo, pero por favor, dejadme invitarme un poquito cuando rechazo, gente. Y bueno, pueden ser estas, y la verdad es que no tengo ni idea cómo va a ser la máscara legendaria de lanza y llama, fuego de artificio árticos, porque os puedo poner esta máscara de lanza y llama, que también puede ser una teoría, estaría bastante guapa, pero no creo que se centre así, ¿vale? No creo que se centre en tipo modelo de rifle o de escopeta o de, como lo queráis llamar, para hacer un lanza y llama, hace un lanza y llama específico dentro del juego, ¿vale? Así que no lo sé si puede ser, pero bueno, esto lo vamos a dejar en interrogación y vamos a ver cómo nos sorprenden, porque no creo que sea la tetera que hay en Bultopía, porque pone fuegos de artificio ártico, ártico pues me resulta algo de hielo congelado, ya lo sabemos todos, así que vamos a ver cómo nos sorprenden, porque un lanza y llama de fuego hielo, pues podría estar bastante brutal. Y atención, señores, atención, que vamos a acabar en mantenimiento, no sin más dilación, con el punto más importante para mí de esta actualización. Bueno, este no, este es el número uno, se añadió soporte para los iPhones más recientes, incluido el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro, a ver si también hacéis los mismos para otros teléfonos. Y número dos, este es el pepinazo, gente. Se corrigió la frecuencia de fotogramas y los errores que se experimentaron en algunos dispositivos y se mejoró el rendimiento del juego en la mayoría de dispositivos, gente. O sea, esto sí que sí que sí es una optimización para casi todos los teléfonos, no como hicieron en la actualización anterior que era solo para los gamas bajas. Aquí se entiende que es para todo el mundo, todos los dispositivos, o la mayor gama de abanicos que pueda centrarse en los dispositivos, ¿vale? Así que bestial, bestial, vamos a ver si esta vez es verdad y podemos todos jugar a CD como era anteriormente, que íbamos sin nada de lag. Así que, señores, espero que esto sea así. Optimización es el punto más importante para todos los dispositivos de esta. Aviso de mantenimiento el 26 de septiembre, porque lo demás pone para conocer, bla, 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 bla. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, porque ya sabéis que estoy haciendo teorías y trayendo las skins antes que creo que nadie. Bueno, que no, me da igual. Apoyad el vídeo, dejad un pedazo de like, sobre todo suscribiros, que veamos ya por 2410. Os dejo los enlaces de mi nuevo canal de la plataforma morada. Pasados por allí y apoyadme, que siempre estamos haciendo sorteitos para vosotros. Y que os digo, que os quiero mucho. Si os ha gustado, por favor, dale like y suscribiros. Siento repetirme, ¿vale? Un saludito, os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Os dejo con el super baile nuevo este del robot, que está guapísimo. Un saludito, chavales, os quiero. Adiós. Hola, chavales, no olvidéis suscribiros. Adiós. ¡Muchas gracias!